Como parte del programa Escucha y Sonríe, el Ayuntamiento de Cajeme, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, hizo entrega de 140 aparatos auditivos, los cuales ayudarán a recuperar el sentido del oído a aquellas personas que lo necesitan. Emeterio Ochoa Basúa, titular de la dependencia, declaró que estos dispositivos permitirán integrar a la sociedad a quienes se han distanciado de ella a causa de la discapacidad auditiva. En las acciones, en los programas, en las obras, que tengan un impacto social importante en nuestra comunidad. Y siempre trabajando en poder promover la justicia social. Y hablamos de justicia social cuando ese recurso público se ha invertido en la gente que menos tiene, cuando se invierte en obras para las comunidades indígenas, para los adultos mayores, para las niñas, los niños, los jóvenes, para las mujeres. Cada aparato tiene un precio en el mercado de entre los 10.000 y 15.000 pesos, señaló, y hasta el momento se han beneficiado a casi 700 personas. Isaac Apodaca Lauterio, secretario de Seguridad Pública, expuso que con estos aparatos se les dota de herramientas a sus beneficiarios para lograr vivir mejor. Durante esta administración, Indicom, se han gastado unos 40 millones de pesos en acciones preventivas. Y al ser una acción en contra del delito, nos sumamos a los esfuerzos realizados por el municipio. Durante el evento, cinco personas recibieron sus aparatos auditivos. Asimismo, el DIF KGM continúa con las labores de entrega. Al concluir la ceremonia, el director de salud municipal, Fernando Gutiérrez Fraijo, explicó cómo llevar a cabo la instalación de los aparatos, así como los cuidados de estos. Para más información, visita kgm.gov.mx y facebook.com.ayuntamiento de KGM.